¡Hola! ¿Qué tal ExoLovers? El grupo de la nación se encuentra de regreso y por supuesto Exoplanet News, el primer noticiero de Exo en español, también. Soy Valery Fausto y te contaré los detalles sobre el comeback más esperado. ¡Comencemos! Desde principios de junio, Exo no ha dejado de sorprendernos con asomos del tan esperado regreso. Sin embargo, antes de confirmar fechas para el próximo comeback con un álbum regular, Exo liberó el MV de la canción Let Me In, que representó una gran sorpresa. Definitivamente fue agradable, consolador y, por supuesto, avasallante. Let Me In es una balada dulce y romántica, con la que el grupo decidió sorprender a ExoL. Su nombre se dio a conocer durante el found meeting con motivo del once aniversario del grupo, sin embargo, no dijeron si este tema formaría parte del esperado comeback. El videoclip fue revelado el pasado 13 de junio y nos dejó sin aliento. Pudimos ver nuevamente la esencia de Exo y la increíble línea vocal que poseen. El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música. No olvides darle like y reproducirlo. En la caja de comentarios te dejaré los enlaces. El retorno de los reyes del K-Pop viene acompañado de un show de realidad en el que podremos ver cómo interactúan entre ellos en un ambiente más relajado. Se espera que Kai, quien actualmente está realizando su servicio militar, aparezca también en las canciones, pues se dice que participó en la grabación del álbum antes de enlistarse. En redes sociales pudimos ver la publicación de un calendario de actividades donde destaca la fecha del comeback, que será el 10 de julio de este año. Respecto al lanzamiento del disco que lleva por nombre Exits, será un full álbum que contendrá nueve canciones y la preventa inició el 12 de junio convirtiéndose en el álbum coreano más preordenado en las primeras 24 horas del lanzamiento en la historia de K-Town4U con 179.135 copias. ¡Felicidades! Exits posee un total de 19 versiones y con tanto detalle estamos seguras que tú también quieres tener cada una de estas. Cuéntanos en los comentarios si ya tienes ordenado el tuyo. Por lo pronto me despido deseando álbums para todos. Mi nombre es Valery Fausto y esto fue Exoplanet News. Nunca olvides que junto a ti somos uno. ¡Hasta la próxima!